Hola amigos, yo soy Nery Pedraza, de Guaraperos de la Cumbia, y quiero por esta ocasión desearles una feliz navidad y un próspero año nuevo, que todos sueños se cumplan, que se la pasen muy bonito con todos seres queridos, con su familia, con sus amigos, que llenen sus hogares de felicidad y prosperidad, y en lo económico y en lo sentimental, les deseo lo mejor, quiero mandar un saludo también a mi gente de allá de la Jusco, de todo México, en la Unión Americana, muchas felicidades, mi gente bonita de California, Chicago, Houston, Las Vegas, Nevada, Dios los bendiga, gracias a todos los sonideros, gracias a todos los hermanos sonideros, que Dios los bendiga, gracias por todo su apoyo, al poner nuestra música, apoyarnos con nuestra música, a todas las estaciones de radio allá en la Unión Americana y aquí en México, vaya Richard RGR, el potente de California, gracias por tu apoyo, gracias por todo lo que nos has brindado, y tú sabes que no te hemos quedado mal, y gracias a Dios todo esto va cada día más fuerte, gracias, gracias Omega, gracias a todos los amigos de allá, vaya Gasper, para el amigo oficinación de Chabelo, allá en Sacramento, gracias, que Dios te bendiga, manito, y toda tu familia, a tu esposa, a tus hijos, que Dios los bendiga, y aquí en México a mis promotores, producciones, este, producciones Jarsa, también está producciones Cadena, el amigo Castillo, el amigo Eragón, gracias, a Dios los bendiga, me los cuiden mucho, gracias a todos mis amigos de estaciones de radio, como es Internet, gracias Cachorro, la hermandad sonidera, vaya para la Candela, la chica Candela, para Alejandro Pizano, gracias por tu apoyo, ya estamos en lo que quedamos, y varias promotoras aquí en México, sobre todo Titanio Records, Víctor Jasso, Eduardo Lemus, y Ernesto Jasso, Dios los bendiga, gracias por su apoyo, gracias por todo lo que han brindado, y gracias a Dios no les ha quedado mal, y hemos estado, este, levantando esto, juntos, gracias a Dios, esto va fuerte, cada día más fuerte, cruzando fronteras, como ves ahorita de, la gira de enero, que es en Argentina, la gira de febrero, Chicago, y la gira de marzo, ahí en Venezuela, gracias, gracias por todo su apoyo, y vamos con todo, para Castigo Sonidero, allá en el Ajunso, gracias por todo tu apoyo, por todo tu empeño con nosotros, toda tu, tu publicidad que has hecho con nosotros, gracias, que Dios te bendiga a ti, a tu familia, gracias por todo Castigo Sonidero, también está, sobre todo, mi familia, gracias por todo su apoyo, gracias a Dios, y mis músicos, vaya para mis músicos, que voy a decir que sin ellos, yo no hubiera sido nada, ni sería yo nada, gracias a mis músicos, los Guarafeos de la Cumbia, gracias Daniel Martínez, por todo tu apoyo, por todo tu aguante, como ves todos mis amigos, y todos mis músicos, que es también Karen Ayiri, mi hermana, gracias hija, gracias a Tania Lissé, gracias Flaca, también por todo tu apoyo, y tu empeño en el grupo, este, también mi hermano Edgar Pedraza, Alejandro Pedraza, gracias por su apoyo, por su aguante, por su alegría, y por todo su empeño, que han dado en el grupo, este, Gerardo, Gerardo Castillo, Hugo García Pedraza, Hugo Duarte, que es más que nada, trompeta, este, Gerardo, Gerardo Castillo, gracias por tu apoyo, que contigo iniciamos todo este grupo, este, Wolverine, gracias también, que Dios te bendiga, Iván Magaña, alias el Bambam, José Luis, gracias también, gracias por tu apoyo, creo que sin ustedes yo no sería nada, gracias, que Dios los bendiga, me los cuide mucho, y siempre sigamos juntos muchos años adelante, también este, para todos los amigos, que es en Puebla, Tlaxcala, los Unidos de México, los Unidos allá en Oaxaca, Toluca, gracias por todo su apoyo, que me los cuiden mucho, gracias, feliz año nuevo, feliz navidad, y gracias por todo su apoyo, porque saben que sin todo el público, sin sin ayuda de Dios, y el público, no seríamos nada, sobre todo las disqueras y promotores en México, gracias, Dios me los bendiga, feliz navidad, y próspero año nuevo, de parte de Nery Pedraza, y los guaraperos de la cumbia, gracias. Gracias.